¿Qué tal amigos? Soy Henry y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones de un juego que jugué ayer en directo y me encantó, ¿vale? Lo jugué ayer para mi gente, era un vídeo patrocinado y lo comparto con vosotros en YouTube. No tengo ninguna obligación de hacerlo, quiero decir, con respecto a la promoción, tenía que hacer un directo del juego, una horita. Me gustó mucho, es un roguelike espacial de naves, ya lo veréis, está bastante guapo, un concepto único, bastante original, de hecho, es decir, y dije, ¿resubo el directo o me lo grabo de nuevo para mostrarlo bien en YouTube y explicarlo? Y dije, voy a grabarlo, ¿no? Y así lo juego otra vez porque la verdad que me encantó. Pero bueno, antes de pasar a la acción, quiero recordaros que tenéis enlace en la descripción de mi cuenta Instant Gaming en el que tenéis joyitas, ¿vale? Mira, lo más vendido, el puto Palware, que lo está pitando del horror, 23 euros, un mes de Game Pass, lo más vendido. Fíjate, pues el Palware está en Game Pass, lo tienes... Mira, es que puedes elegir o comprarte el Palware en Steam por 24 pavos o comprarte el Game Pass de un mes que te vale 7 pavos. O sea, nada, tiradísimo. FIFA Football Club de esto de puntos de su mierda, Store de la PlayStation por 10 euros, está de puta madre el Elden Ring, que va a salir el DLC dentro de muy poquito, ¿vale? Ya han anunciado, bueno, ya han puesto el DLC en Steam, en el Depod, y prácticamente está ya casi seguro de que sale dentro de muy poco. O al menos lo anunciarán, tarjeta de Steam de 20 pavos, en fin. Y luego, entre los más vendidos de los juegos indies, tienes el Palware, el Ready or Not, Rock Trader, Palware otra vez. Esta es la versión de Xbox, de... supongo que del... de Xbox, coño. Y la de Steam, el For The King, el Last Faith, que está a 3 euritos, no es ni dinero, el Seos Star, 18, en fin. Que nada, simplemente quería recordaros que tenéis en la descripción, por si queréis comprar algún jueguillo, recordadlo, ¿vale? Que lo tienes abajo, me apoyas a mí, me apoyas a este canal, y me haces un favorzote enorme. Así que te mando un besazo si lo haces, y ahora sí, chicos, bienvenidos a Long Star. He puesto mi cámara aquí, porque si la pongo donde siempre, estorba la batalla, ya veréis, ¿vale? Pero bueno, aquí pone Long Star, no pasa nada. Y vamos a empezar una run normal. Desgraciadamente el juego está en inglés, pero yo te lo voy a explicar, ¿vale? La nave normal, ¿vale? Nuestra primera nave es el Shielder. Esta es como el personaje, realmente. Y luego tienes a los pilotos. Los pilotos simplemente determinan tu habilidad base, o habilidad inicial, ¿de acuerdo? Te van a elegir siempre entre 3. Al principio tienes 1, y cuando haces la primera run desbloqueas varios. Ahora tenemos 3, y podemos elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, el gatito. El gatito te repara, dice, cuando recuperas vida, ganas la misma cantidad de Star Coin. Las Star Coin son las monedas con las que compras en la tienda. Y no tienes más talentos. Al nivel 5 desbloqueas un talento más, y al nivel 10 desbloqueas otro talento inicial, ¿vale? Tenemos al meditador, que lo que hace al principio de la batalla, la unidad de ataque que está en el centro de la nave, gana 3 de poder. No es malo. Dentro de la tienda puedes robar un objeto de gratis, pero no podrás comprar otros ítems. O sea, este personaje no puede comprar en la tienda, pero puede robarlos. No me convence del todo. Podemos llevarnos al Repair Master. O al meditador. Llévanos al gato, ¿no? Que hace gracia. Nada, gatete. Escoger una misión. ¿Vale? Embarcarnos. Entonces, ya veréis. El juego tiene una mecánica muy única que no había visto, y está chulísima. Pues además te obliga a pensar un montón. Es un juego que tienes que tomártelo con mucha calma. Entonces, las runes son enemigo, enemigo, élite y boss. Siempre, ¿vale? Y entre enemigo y enemigo hay como un tiempo de descanso en el que puedes elegir en la tienda, ir a comprar, ir a repararte, eventos, cosas así. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es nuestro personaje, nuestra nave. Tenemos una unidad de support y una unidad de ataque. De hecho, lo pone arriba. ¿Veis? Arriba en rojo, attack unit. Unidad de ataque, unidad de ataque, unidad de ataque. Tenemos energía. La energía es como las cartas que vamos a utilizar en el combate. ¿Vale? Siempre, al empezar el combate o al empezar el turno, nos van a dar de tres a más energías, dependiendo de cuántas unidades tengamos y cuántas cosas y reliquias y demás. Nos dan una energía blanca, azul o naranja. ¿Qué significa esto? Que algunas unidades solo aceptan energías de diferentes colores. Por ejemplo, las unidades de support, esta que tengo aquí, solo aceptan naranja y azul. ¿Vale? Que son estas de aquí, que son las que menos te dan. Y estas aceptan blanco. Aquí puedes meter cualquiera. ¿Vale? Nos dan energía que va de valor de uno a nueve. Entonces, cuanto más metamos aquí, más daño hacemos, ya lo veréis en el combate. Esta unidad lo que hace es subirte un punto, una energía que meta. Si le metes, por ejemplo, una azul aquí de cuatro, te la sube a cinco. Te la devuelve con cinco. Si le metes una naranja de tres, te la devuelve como cuatro. ¿Vale? Este es el combustible que utilizaremos en medio de la batalla para movernos arriba o abajo. Ya lo veréis. Este es el escudo. Siempre tenemos un escudo al empezar el combate. Siempre la armadura, nuestra vida, monedas. Y esta es nuestra pasiva. El peso es cuántas unidades puedes tener instaladas en la nave. Empiezas con cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y puedes tener hasta seis. Y luego lo puedes ir aumentando. Siete, ocho, nueve y las que quepan. ¿Vale? Que aquí solo caben nueve. Vamos a jugar la batalla. Para que veáis cómo es el combate. Entonces. El enemigo siempre declara primero el ataque. Siempre. ¿Vale? Pero aquí este tío no va a hacer nada. ¿Por qué no va a hacer nada? ¿Quién es el crono este? ¿Qué habilidad tiene? Hostia, no he visto la habilidad que tiene. Ah, que tiene un countdown. ¿Vale? Este empieza con una habilidad particular que es un contador. Cuando esto llega a cero. ¿Vale? Cuando este contador llega a cero empieza con dos. Hará seis de daño. Este once y este seis. O sea que tengo que matarle antes de que ataque. ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces. ¿Veis que tiene cinco armaduras? Si tú le vas a la armadura cero, pierde un turno. Le rompes y pierde un turno. Entonces. A ver. Podríamos hacer esto. Metemos aquí una naranja y nos la devuelve con dos. Y metemos cuatro y nos la devuelve con cinco. ¿Vale? Ya la hemos gastado. No podemos utilizarla más. Aquí podemos meter dos disparos. Dice. Cuando cargas dos energías del mismo tipo. Del mismo tipo no. Del mismo valor. Ganas dos de fuerza. Por lo cual. Si yo hago esto. Creo que puedo meter dos y dos. Y gano dos más extra. ¿Veis? Esto sería cuatro de daño. Pero te da dos más de fuerza. Porque son del mismo número. Seis de ataque. Y. Podríamos aquí meter cinco. Y le hacemos cinco daños por aquí arriba. Aquí abajo fallaremos. ¿Veis como aquí abajo fallamos? Aquí abajo no le hacemos daño porque el tío se ha desplazado hacia arriba. Yo podría desplazarme también hacia arriba gastando uno de combustible. Que de hecho sería lo más óptimo. Haríamos así. De hecho creo que voy a subir uno también. Pum. Gastamos un combustible. Y así le hago el máximo daño posible. ¿Vale? Termina el turno. Le disparamos. Casi le matamos. Los contrarres vuelven a bajar. Aún no ataca. ¿No? Ah no. Sí que ataca. Vale. En la fase de ataque. Él nos pega con seis arriba y seis abajo. Podríamos subir uno. Si subimos uno. Mitigamos este. Porque lo doyamos. Y si bajamos uno. Mitigamos el de arriba. A ver. Cinco. Y ya podríamos mitigar este. ¿No? Aquí nos comeríamos uno. Pero si hacemos esto le matamos. De hecho voy a hacerlo así. Voy a comer uno. Total. Me come una armadura. Me pega la armadura. Pero le ganamos. ¿Lo pilláis? Cada vez se va a ir complicando más. Ya veréis. Vale. Tres monedas. Recuperamos una de combustible. Y nos da a elegir una unidad. Esta es una unidad de soporte. Por lo cual se puede poner atrás. No es para atacar. Esto lo que hace es que si la activas. Si la pinchas. Recibes tu dos de daño. Pero te da uno más de energía. Un dado. Una carta. ¿Vale? Nexo de energía. Esta también es de soporte. Después de cargar una energía. ¿Vale? Este compartimento es para meter energía. Todas las unidades cercanas. El que esté arriba, izquierda, derecha o abajo. Cargan uno de energía. Blanca de dos puntos. No es bueno ninguno de los dos. Si acaso este. Me puede llevar esto a instalarlo. ¿Vale? Y esto es lo que te decía. El día de vacaciones. Cuando matas un enemigo. Cuando derrotas un enemigo. Ganas como un día de vacación. Para elegir un evento. ¿Vale? Esto es un evento de mejora. Aquí te mejora una unidad. Y esas son interrogantes. Porque no sabemos lo que son. Podemos hacer de la unidad. Mejorar el armor shelter. Es el que acabamos de pillar. Perder 10 monedas. Seleccionar una unidad para mejorar. Vale. Este te lo mejora. Te dice cuál te va a mejorar de una. O puedes elegir tú una. Que podríamos mejorar, por ejemplo, este. O mejorar este. Si mejoras este. Le da un compartimento más. Para meterle dos de energía. Voy a hacer este. Porque recibo uno menos de daño. Mejorado. Recibo uno menos de daño. En lugar de dos recibo uno. Vale. Se me acabaron los días de vacaciones. Finalizar vacaciones. Siguiente enemigo. Este tío. ¿Qué tienes? Recibe solo uno de daño. Y se destruye a sí mismo. Este tributo. O sea. Perdón. Esta unidad de apoyo. Está colocada. Arriba o abajo. En medio. En solo uno de los tres lados. ¿Vale? Y failure significa que él falla su ataque. Si él falla su ataque. Y yo se lo devuelvo. Porque le saco más número. Él falla. Entonces se le destruiría esto. No tiene nada más particular. ¿No? Ah. Que lo tiene en los tres lados. Es el perro. Hostia. Pero esto es muy fácil. ¿No? ¿Qué poco daño me vas a hacer? Hacemos así. Y podemos... De hecho podríamos cargar uno de estos. Me hago uno de daño. Y le podríamos hacer un montón de daño. Él va a recibir solo... Bueno. Espérate un momento. Que no lo he explicado esto. Hay enemigos que tienen esto. ¿Vale? Absorbiendo fuerza. Si no le rompes. Antes de que esto... Antes de su siguiente turno. Te hará un ataque poderoso. ¿Ves? A powerful attack will be launched next turn. Si no le rompes. Y le haces perder el turno. El siguiente turno hará un ataque poderoso. Entonces. Esto va a ser complicado. Y deberíamos gastar la menos cantidad de energía posible. Por lo cual lo sí o sería... Meter aquí un 3. Aquí un 2. Aquí un... No. Aquí vamos a meter el 5. ¿Vale? Él va a recibir solo uno de daño. Y se va a romper esta cosa. Se le van a romper los módulos de support. Y esta energía la guardo para el siguiente turno. Porque puedes guardar la energía para el siguiente turno. Vale. Se le han roto los métodos de defensa. Entonces ahora me va a hacer un super ataque. Aquí tendríamos que movernos hacia arriba y hacia abajo. Lo más óptimo será movernos a cualquiera de los dos lados. Para evitar uno de los 7. ¿Vale? ¡Pum! Vale. Ya de este rayo de aquí ya no tengo que preocuparme. Tengo que preocuparme de este y de este. Este lo podemos aumentar otra vez. Y... Se lo ponemos aquí. Aquí le ganamos y le devolvemos daño. De hecho aquí voy a meterle un 4. ¿Cuánto daño le hacemos? Menos 6. Le dejamos muy tocado, ¿eh? Pero tienes unidades que pueden iniciar... ¿Cómo? You still have units that can be... Ah, vale. Que puedo activar esto. Me dice que puedo activar esto. Pero no me hace falta. ¿Ves? Ese rayo lo esquivamos. Le pegamos. Le rompemos. Paralizado. Por lo cual él pierde completamente su turno. Y yo simplemente hago así. Y hemos ganado. Pues no tiene como defenderse. Ha perdido su turno porque le hemos paralizado. Está guapo, ¿eh? Nada de combustible. Otra unidad. Esta es unidad de ataque, ¿eh? ¿Otra de estas? Nah. Ah, esta es el tripower. Unidad de ataque. Voy a pillarla. Voy a instalarla. Voy a ponerla aquí, por ejemplo. Y su unidad básica se la ponemos detrás. Entonces, el triangular core tiene una pasiva que si le metes 3 unidades de energía, gana 3 de poder. ¿Vale? O sea, si tú esto lo cargas con cualquier cantidad de energía, le metes 1, 2 y luego 3, creo que se lo puedes meter 2 a la vez, gana 3 de poder para todo el combate. No es lo mejor del mundo, pero no está tan mal. A ver. Y podríamos meter doble básico bajo. Doble básico bajo. Este que tiene doble lo dejamos ahí. Vale. Modificación. No sé qué es modificación. Monedas. Vamos a la modificación a ver qué es. Perder 4 monedas. Seleccionar una unidad... Para degradar... Momento, ¿cómo? Seleccionar una unidad para degradar su color de mayor grado en un nivel. Ah, claro. Vale, ya entiendo esto, lo de degradar el color. Tú la energía más común que tienes es la blanca. Es la que más te dan. La que menos es la naranja. Por lo cual, si esta tiene una unidad naranja, la podemos bajar a azul. ¿Entendéis? Ganar una unidad rara. Prefiero la rara. High Energy Induction. A ver. Inducción de gran energía. Cuando generas una unidad naranja en un turno, ganas uno de fuerza. Esta es de support. Es de ataque. Podríamos quitar una común y cambiarla por esta. Vale, pero no lo entiendo muy bien. Al generar una unidad naranja... Within a turn, ¿qué significa, tío? ¿Sin gastar turno o algo así? Ganas uno de fuerza. O sea, esto creo que si empieza mi turno y me dan una naranja, gano uno de fuerza. Vamos a probarlo. Me quedan dos días de vacaciones. ¿Qué podemos ir a por dinero? Desconocido. Un desconocido. ¿Qué es esto? Ganar cuatro monedas, recuperar cuatro de vida y ganar uno de combustible. No nos hace falta. Ganar un dispositivo surge. Es unidad de support. Al principio del tercer turno, todas las unidades de ataque ganan dos de poder. Joder, es buena esta, ¿eh? Ganar Ignition Device mejorado. ¿Cuál es Ignition Device? ¿Cuál es Ignition Device? Ah, vale. Overclock de tres. Todas las unidades diferentes cargan una naranja de nivel uno. Surge Device. Este es bueno, el Surge Device, ¿eh? Al principio del tercer turno, todas las unidades de ataque ganan dos de poder. Es bastante bueno eso. De hecho, me gusta más que este. Pero voy a esperar a poder cargar uno más, ¿vale? No me he cambiado de ocasiones, ¿vale? Esto es un Elite ahora. Cuidado, ¿eh? Cuando la línea frontal de un enemigo carga uno de energía, cambia esta unidad por la misma columna. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que a veces es muy complicado, tío. Vale. Quiere decir que cuando la unidad del enemigo, de la misma fila frontal, carga uno de energía, o sea, si yo meto una energía aquí, cambia esta unidad por la misma columna. Pua, no entiendo una mierda. Bueno, eso lo veremos en partida. O sea, me pega de 12 por el medio. Vale. O sea, que si yo meto esto aquí, ¿qué pasa? Vale, generame otro. O sea, si yo hago esto... ¿Qué es lo que ha cambiado? No lo he entendido. Si yo meto otro aquí. Bueno, super ataque. Si yo meto esto aquí, hago 6 y ya he cargado a uno. Vale, aquí te puedo reventar, ¿no? ¿Esto no puedo volver a activarlo? No. Solo puedes activarlo una vez. Este de energía lo voy a guardar, ¿vale? Vale, o sea, donde pongas energía, este se mueve. ¿No? O sea, hemos mitigado todo el daño que me va a hacer. Y si yo cargo uno aquí, se desplaza. Vale, 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 vale. Y los de atrás, ¿cómo lo hacen? Ves, si yo lo muevo, se mueve el de abajo. Ah, vale, hay que jugar con eso. Ok. Un super ataque. 6 y 12. Vale, sacamos otro de aquí. Podemos subir este nivel. Y meter dos aquí. O sea, si yo pongo este aquí, baja. El de arriba. Pero si lo pongo aquí, baja. Ok. Es un lío, ¿eh? Hostia, es un lío tremendo. Pero... Vamos a meter este azul y ganamos 3 power. Vale. Ok. Y si meto esto aquí. Ok. Y si muevo este, bajan. Y comería 11. Pero también podríamos poner este aquí. Baja S. Pero seguiríamos comiendo el medio, ¿no? 4. 5. Comería 9. Este ya lo activé, ¿no? Sí. 9 y este aquí 12. Y si pongo este aquí, así mucho mejor. Comería por los dos lados, ¿no? Igual es mejor romperle. Más que comer daño. ¿No? O sea, igual nos renta más romper más armadura. Bueno, da igual. Vale, me ha hecho bastante daño. 3 y 6. Hostia, que pocas unidades, ¿no? Madre, que mal. Vamos a meter aquí un 3. Otro 3. Y si meto aquí uno de este. Le gano en todos los flancos. De hecho, puedo guardar este. Lo vamos a paralizar. ¡Boom! Vale, break. Le puedo quitar 17 de alguna manera. Bien, uno azul. Fantástico. Vamos a subirlo de nivel. Subirlo de nivel. Y aquí metemos esto así. Hacemos más daño. 14. Uf, espera un momento. Le mato, creo, ¿eh? ¿Por qué si le mato, tú? Acá, ahí no puedo meterlo porque solo queda disponible el espacio azul. Está muerto. Vale. ¡Uf! Hemos comido daño, ¿eh? Monedas, combustible. ¡Eh! Tamaño de la nave más uno. Bien, ahora podemos instalar este. Al principio del tercer turno, todas mis unidades de ataque ganan dos de poder. Fantástico. Y un tesoro. Los tesoros son las reliquias permanentes para toda la run, ¿vale? Al principio de la batalla, la unidad con el mayor overclock, con el mayor margen de overclock, gana una unidad naranja. No tengo nada con overclock. Al principio del segundo turno, gana uno de combustible. ¡Uy! Esto es muy bueno. Ganaríamos combustible en todos los combates. Vale, me lo llevo. Cinco días de vacaciones. Vale. Cada vez vas teniendo más días de vacaciones y eventos más raros. Al principio eran grises. Ahora veis, ahora hay un evento azul. La tienda. Desconocido. Desconocido. Vamos a uno. Recibir cuatro de daño. Seleccionar una unidad para mejorar. Una unidad para mejorar. 90% seleccionar una unidad para mejorar. 90%, ¿no? Vamos a elegirlo. Sí, ahí está. ¿Qué podríamos mejorar? Al principio del tercer turno, todas las unidades ganan tres de poder. Esa es buena, ¿eh? Esta reduce el azul a blanco. O sea, podríamos meter una unidad blanca. Esta no se puede mejorar más, ¿verdad? No, esta es plus. Ya está. No se puede mejorar más. Con el tripoder ganaría cuatro. Con este ganaría cuatro de poder en lugar de dos. Y el core básico simplemente para meter una energía más. Yo creo que esto está guay, tío. Perdón. No sé si no hay que mejorar este. ¿Vale? Sus device plus. Y podemos ir a la tienda, ¿no? Tenemos 17 monedas. Ganar tres monedas. Entrar en la tienda. Entrar en la tienda. Todos los ítems estarán mejorados. A ver. Al principio del cuarto turno, todas las unidades de ataque ganan cuatro de fuerza. ¡Hostias! Esto es buenísimo. Los empates, cuando nos disparamos, también reducen la durabilidad del enemigo. Esto es muy bueno, porque ya no tendría que superarlo. Simplemente con empatarle ya le reduzco la durabilidad. Este me gusta también, ¿no? Pero esto es muy top. Unidades mejoradas, ¿eh? Overclock. Después de cargar una energía, todas las unidades de ataque ganan dos de poder. A ver. Esto creo que es muy bueno. Me lo quedo. Eso es muy bueno, ¿eh? Y ahora este es el boss, chicos. Moon Shadow. Las katanas. ¿Qué hacían las katanas? Perdón. Cuando alcanzas cero de durabilidad, cambia modo de ataque. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Me quieres pegar. Por cierto, tienes este botón de aquí arriba por si quieres volver a empezar el combate sin ningún problema. Ah, y esto va aumentando. Lo de tu carrera va aumentando. No sé muy bien qué es. Por cada enemigo que vayas capturando, matando, ganas una estrella. Y va subiendo como de rango. No sé muy bien para qué sirve, ¿eh? Al principio empiezas con una estrella. Luego, si gano este boss, subiría a azul. Star Hunter. Vale, me pega de 15 por el medio. Podemos mitigarlo de alguna forma. Podríamos subir este valor. Cargar aquí esto, esto. Me comería 5. Qué remedio. Pero podríamos meter uno aquí, un Tree Power. Y poco más, ¿no? A ver. Me genero un azul. Vale, ese azul lo voy a guardar también. Voy a meter este aquí, uno. Y así le rompemos de dos. Ok. Otros 15 por el medio. Vale, esos 15 me los voy a tener que tragar, ¿no? A menos que meta... Espera, te podríamos meter aquí 5. Y 5 serían 13. Por el Tree Power. Vale, ¿y movernos hacia abajo? No, igual lo suyo sería... Sí, hay que moverse hacia abajo, obligatoriamente. Vale. Ay, podría haberlo subido un nivel. Ay, tío, qué tonto. Vale, le rompo. Ah, puedo generar uno. Dos de daño. ¿Cómo que dos de daño? ¿Me he hecho dos de daño? Ah, no. Vale, pues subirlo de nivel. Vale, esto lo voy a guardar. Me como dos, pero le rompemos a Moon Shadow. Y la puta es que creo que se han activado todos los módulos de ataque, ¿eh? Vale, a ver cómo hacemos esto ahora. Hemos ganado mucho daño ahora, ¿eh? Mucho. Voy a subir este. Me gustaría aprovechar esto. Esta unidad pega muchísimo, ¿eh? Muchísima. Es que todo ha pegado un montón. Todas mis unidades pegan muchísimo. Mira lo que pega, ¿eh? Pua. Cuatro. Podría meter cuatro y cuatro aquí. Igual lo más óptimo, ¿no? Cuatro y cuatro. Trece. Perfecto. Aquí podríamos meter una azul. O meter una de estas. Y esta subirla de nivel. Y mantenerla ahí, ¿no? Y me genero otra. Vale, perfecto. Y creo que esta energía la voy a guardar. ¿Cuánto le pego? Veinticinco. Vale. Ese poder se mantiene para todo el combate. El que hemos ganado con la reliquia, sí se mantiene. Vale. Me mata. Si me pega así, me mata. Aquí lo sé sería subir una. O bajar una, ¿eh? Aquí tenemos que subir o bajar una. Pasar de seis a cuatro. Además, este de nueve podemos utilizarlo perfectamente con este. Mira, solo con una de dos. Que podríamos subir de nivel. Ya le gano el tradeo a este. Al del medio. Al del medio también le gano. Bueno, el draw le rompemos. Solo con draw. Y aquí abajo lo mismo. Mira, con un uno ya le gano. Bueno, le hago draw. Draw me renta, ¿eh? Draw me renta. Lo voy a dejar ahí. Y aquí en medio podemos meter un cinco. Y le ganamos el tradeo bastante tocho. Y esto es subirlo de nivel. Y generar otro. ¿Vale? Vale, le gano el tradeo. ¡Bum! Le rompemos uno. Y nos queda otro combustible para subir o bajar. ¿Vale? ¿Qué va a ser? Pues bajar de nuevo. Este de siete lo mitigamos perfectamente. Es que el tripower es muy bueno. Es muy bueno el tripower, tío. Buah, le gano. Es que mira lo que pega esto. Esto pega el horror. Aquí puedes meter iguales. Ganarle el tradeo fácilmente. Y aquí igual. Con uno de cinco. ¡Pum! Roto. Paralizado. Es muy buena esta unidad. El triangular core es muy bueno. De hecho, si hacemos esto y esto, gana tres más de poder. Dieciséis. Solo con esa ya le reviento. Pero bueno, vamos a utilizar también... Vamos a utilizarlas todas, ¿no? Así mismo. ¡Opa! ¡Pum! Un boss muerto, tío. Bastante fácil este boss. Cinco monedas. Recuperar toda la vida y combustible. Un tesoro que sería, por ejemplo... Cuando generas energía de un punto, cuando generas energía de un punto, puede ser, cámbialo a naranja. Al principio del tercer turno, todas las unidades de ataque ganan cuatro de poder temporal. Moder. Claro, el poder temporal es durante un turno. Pero bueno, ese turno tienes que aprovechar y reventar, ¿no? Mira, tenemos uno. Arco amplificador de soporte. Hostia, esto tiene tripower. Bueno, si le metes tres unidades de energía, naranja, azul y blanca, la unidad de delante, o sea, si la ponemos aquí, esta unidad ganaría cinco de poder. Es una locura esto. Aunque no sería seguir insistiendo aquí, sino equilibrar, ¿sabes? Ponerlo aquí en medio, por ejemplo. O tenemos uno legendario de soporte. Después de cargar una energía aquí, una energía naranja, porque el hueco, ¿vale? Es naranja. Usa esos puntos de energía para activar todos los overclocks. O sea, todas las unidades que tengan overclocks activarían su efecto. O activarían uno de overclock, ¿no? Te puedes llevar este e instalarlo. Sí, si tuviese un hueco más, ¡pum! Lo pongo aquí, por ejemplo. Mi imagen, te quitas esto, lo pones aquí. ¿Ves? Esto le da poder aquí. Si metes tres energías de estos colores aquí, esta unidad ganaría cinco de poder para todo el combate. Lo cual está bastante bien. Y tenemos seis días de vacaciones. Mira, tenemos un evento, digamos, legendario. A ver qué es. Remover un punto... ¿Cómo? Remove one lowest point energy resource. ¡Hostias! ¿Qué me quita? ¿Uno de nivel uno? O sea, ¿me quita el nivel uno? Copio un recurso de... De valor alto, ¿no? Remueve el color de menor grado. O sea, me imagino que remueve uno blanco. Blanco uno. No sé qué es lo mejor, ¿eh? Y si le doy a esto, supongo que copia el cinco naranja. ¿Cómo va la cosa? No lo entiendo del todo bien. Highest point energy resource. Supongo que quita esto, ¿no? Pero también te quita... Vale. No lo entiendo muy bien. Y si le doy copio... Copiar el más... Vale. El tipo de mayor tal es naranja. Ok, no he entendido. Y luego me queda para dos días de vacaciones. Que puede ser o monedas o un tesoro. Tesoro es lo mejor, ¿no? Por doce monedas... Probabilidad de obtener uno de tres tesoros. Seis monedas. O ganar un tesoro. Módulo de reparación. Al final de la batalla cura cuatro de vida. No es malo, ¿eh? Y si pillo este... Puedo elegir yo. En la tienda puedes refrescar los ítems. Hacer reroll de los ítems. Cada tres turnos generas uno de energía adicional. Bastante bueno. Al principio de la batalla todas las unidades en la columna superior ganan uno de poder. Generas uno de energía adicional cada tres turnos. Eso es la hostia, ¿no? Vale, y nos han ascendido. Ha reclamado las recompensas de estos tíos. No sé cuánto tal. La asociación te ha promovido a cazador de dos estrellas. Siguiente galaxia. ¿Qué os parece, tío? Yo te digo, el juego está muy guapo. Está muy, 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 muy guapo, tío. Este tío tiene tres módulos, ¿sabes? Temporalmente gana el doble de fuerza cuando el enemigo no tiene energía blanca en su mano. Y esta es energía azul y esta es energía naranja. ¡Hostias! A verlo. Ah, otra cosa que no os mencioné. Un segundo. Vale, que hay más cosillas. Mira, este gana el doble de fuerza, ¿no? Porque no tengo energía azul. Vale, mira, si la das aquí, vuelves atrás, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y luego tienes esto. Llamada de auxilio. Y esto creo que solo puedes utilizarlo una vez por galaxia. La galaxia es esta run, ¿vale? O sea, hemos matado al boss. Ahora empieza una nueva run. Hay que hacer enemigo, enemigo, élite, boss, ¿vale? Puedes hacer una llamada de reparación. Te recuperas el 50% de la vida máxima. Consumes ya la llamada de reparación. Ganar dos de combustible. O no hacer nada, ¿vale? Ya está. O puedes llamar a la tienda. ¡Pum! Por ejemplo. ¿Sabes? Y llamas a la tienda y tal. Eso solo puedes hacerlo una vez por galaxia. Está muy, pero que muy bien. Voy a dejarlo por aquí. Gente, continuaría y os mostraría un poquito más de los enemigos y demás. Pero bueno. A ver, igual lo vosotros. Tenéis el juego a 8 euritos en Steam. O sea, es que no es ni dinero. El juego tiene mucha, mucha chicha. Y creo que si abandonamos la run vamos a desbloquear cosas. A ver. Abandonar run. Failure. A ver si desbloqueamos algo. Hemos subido el nivel. Level 3 de 70. A nivel 5 desbloqueamos un trade más para cada... De esto, tú. ¿Hemos desbloqueado algo? No hemos desbloqueado nada. Pero bueno. Tenemos un montón de cosas por desbloquear, ¿eh? Mira. Enciclopedia. Unidades y tesoros. Hay unidades. Hay 77 y 85 son las que tengo vistas. ¿Vale? O sea, hay 85 unidades. Tesoros hay 146. Las reliquias, vamos. Mira, talentos, eventos, legendarios. No he visto ni uno. No he visto ni un solo objeto legendario. ¿Y luego qué más hay? A ver. Pilotos y talentos. Los diferentes pilotos que hay. Mira todos los que hay. Flipa, tú. Y los talentos. Madre mía. Espérate. Me he dejado algo aquí. Ah, no. Esto es lo que hay en el nivel 5, que es la otra nave, ¿no? Y logros. Yo solo tengo esto. Derrota a Moon Shadow. Solo tengo ese logro. ¿Y estadísticas? Vale. Todas las runes que he hecho y demás, ¿no? Gente, está muy guapo. El juego vale bastante la pena. Espero que os haya gustado el juego, coño. Te puedes dejar un like, que no cuesta absolutamente nada, ¿no? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.